Los problemas de inseguridad que vive el país y el estado afectan también a las mujeres deportistas y tal es el caso de la jugadora del equipo de baloncesto Escaramuzas de Jalisco, la chihuahuense Gladiana Ávila, quien aseguró que no se siente segura ni siquiera para ir a los lugares donde practica el baloncesto y que se sumarán a la campaña el lunes 9 ninguna se mueve y ese día no entrenarán. Estamos como que muy tristes con todo lo que está pasando porque pues entonces nosotros ya no nos sentimos seguras ni siquiera para ir a entrenar, para ir al gimnasio, para ir a no sé, a donde sea, no podemos estar seguras entonces pues nos vamos a unir a la lucha, queremos que pues con nuestro pequeño granito de arena ya se empiecen a hacer estos cambios yo invito a que también se sumen y se den cuenta que realmente jugamos un papel muy importante leí hace poco que hay algunas empresas mexicanas que la mayor parte de sus empleados son mujeres entonces pues para ellos también va a tener un impacto y que se den cuenta que deben de darnos el valor de la mujer darnos nuestro respeto y cuidarnos sobre todo y cuidarnos entre nosotras mismas también. Ávila declaró que en el baloncesto las mujeres tienen un rol muy importante pero también espera mayor reconocimiento por parte de las autoridades. Siendo muy objetiva pienso que sí tenemos un impacto bastante bueno pienso que todavía somos más aprensivas, más competitivas que nos interesa mucho dar un buen mensaje para la sociedad, para las nuevas generaciones que vienen creciendo entonces pues pienso que sí tenemos un rol muy importante que desafortunadamente no se nos ha dado a lo mejor y lo hablo muy general, tema escaramuzas, tema liga nacional, selección mexicana entonces pues no sé, pienso que deberíamos de tener a lo mejor un poquito más de impacto en todos los aspectos. La jugadora confía en que en los próximos años más mujeres se sumarán al baloncesto en México y también al proyecto de escaramuzas de Jalisco para Señal Deportiva Jesús Sánchez.